Little World Español Quisiera que siempre fuese invierno El invierno es la mejor estación ¡Claro que no, Nico! ¡No lo creo! ¿Recuerdas la última vez que fuimos a la playa? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Podemos jugar con la arena Y ver todo el mar Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano y el cielo brillando ¡Me encanta el verano! ¡Es muy divertido! Ese no fue un buen día ¿Recuerdas cuando hicimos un fuerte de nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Se pueden hacer guerras de nieve Y un gran iglú Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy muy divertido Me encanta el invierno Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Las guerras de nieve Las guerras de nieve no son divertidas ¿Recuerdas cuando fuimos al parque acuático? ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Mucho mejor que el frío El parque acuático es divertido Me encanta el tobogán Me encanta el tobogán Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Los toboganes no son divertidos ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Podemos jugar con la nieve Y no son llenos Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Deslizarse en la nieve es peligroso ¿Recuerdas cuando fuimos a la piscina? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Ir a la piscina es divertido Nado, pego y río Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Ese fue un mal día Las clases de hockey que tomamos Eso fue divertido Me gusta mucho cuando hace frío El ir por el calor El ir por el calor Usar patines y jugar al hockey Es de lo mejor Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Es muy divertido El verano es mejor Claro que no Estás equivocado Tú estás equivocado Hey! ¿Cuál es el problema? Mamá, papá ¿Qué estación es mejor? ¿Verano o invierno? Las dos estaciones son maravillosas Y las pasas en familia Ja, ja. Ja-ja. 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 Yo, yo, yo. Vamos a patinar sobre hielo Cascos puestos y nos protegemos Amo patinar, ¡sí! ¡Es tan divertido! Patinemos juntos, nos divertiremos ¿Listo para intentarlo, bebé Juan? ¡Tengo miedo! No te preocupes, estaré aquí contigo De la mano patinemos juntos Un pie a la vez patinemos juntos Muy bien, bebé Juan Lo haces genial Sigue patinando, pero ten cuidado ¡Más no! Está bien, cariño, lo haces genial Esto te ayudará a sostenerte, bebé Juan Siéntate aquí Juntos patinando, mira qué bien lo hacemos Papi hace piruetas, mira qué bien se mueve Ya aprenderás Lo harás genial Patinarás solito como yo ¡Miren esto! ¡Estoy bien! Doy, 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 doy vueltas como una bailarina Mira en ver Es tan divertido patinar y girar así Vamos juntos a patinar Vamos juntos a patinar ¿Quieres venir conmigo a hacer otro intento? ¡Sí! Muy bien, bebé Juan, así se hace Patina súper bien, así se hace Mírenme Cómo lo hago Patina súper bien, así se hace Patina súper bien, así se hace ¡Hurra! ¡Sí! ¿Quién tiene ganas de jugar hockey? ¡Sí! ¡Nosotros! Vamos a jugar todos al hockey Patinar sobre el hielo es muy divertido Tira el arco Harás un gol Has hecho un gol ¡Apa, pa! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No se olviden de Frosty! ¡Sí! Abramos la puerta, papi Primero, veamos quién está golpeando la puerta Toc, toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? Es tu mami Conocemos a mami Mami quiere entrar ¿Sabes la contraseña? Sí, la sé Toc, toc, ¿quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc, ¿quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc, ¿quién soy? Toc, toc, toc Aquí estoy ¡Es mami! Hola, cariño Recuerda, nunca abras la puerta, extraños ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? Déjame ayudarte Hay alguien en la puerta Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? La niñera Conocemos a la niñera La niñera quiere entrar ¿Sabes la contraseña? Sí, la sé Toc, toc, ¿quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc, ¿quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc, ¿quién soy? Toc, toc, toc Aquí estoy ¡Hola, amiguito! ¡Oh, mira que tengo aquí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? Es tu papi ¡Conocemos a papi! Papi quiere entrar ¿Sabes la contraseña? Sí, la sé Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Toc, toc ¿Quién soy? Toc, toc, toc Aquí estoy ¡Hola, cariño! Recuerda, no abras la puerta, extraños Nunca ¡Eso es! ¡Te tengo, amiguito! Toc, toc Abuelo Abuelo Hola, cariño Oh, mis tesoros Sí ¿Quién podrá ser? Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién está allí? Traigo regalos ¡Jo, jo, jo! Sí ¡Toc está en la puerta! Hola a todos ¡Feliz Navidad! ¡Oh, qué salsa! Busco a Nico, Sofí y Bebé Juan ¡Santa, santa! ¡Oh, sé que ha sido un niño muy bueno! ¡Jo, jo, jo! ¡Este es para ti! ¡Oh, es genial! ¡Me encanta mi regalo! ¡Adiós, santa! ¡Adiós, santa! ¡Jo, jo, jo! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó Navidad Llegó Navidad Nuestra fiesta favorita Llena de alegría Hay que decorar Todos adornar Y pon una cinta Si logras alcanzar Quiero llegar A ir por alcanzar No, Bebé Juan Eres muy pequeño No alcanzo ¿Por qué? Llegó Navidad Hay tanto por hacer Todo el mundo a ayudar Los niños también La casa de jengibre Vamos a decorar Pongamos caramelos Y muy linda quedará ¡Ja, ja, ja! No puedo ayudar ¿Por qué? La casa de decorar Hagamosla genial Papá Manuel viene Ya espero sea puntual ¡Sí! Pongamos las luces Renos por doquier No olvides la corona Esto es genial Haré un hombre de nieve ¡No, Bebé Juan! ¡Eres muy pequeño! ¡No, Bebé Juan! ¡No, Bebé Juan! ¡No, Bebé Juan! ¡No, Bebé Juan! Estoy triste Estoy triste Yo solo quiero ayudar A mis papás A decorar el árbol O a llenar las medias Ser el más pequeño No me impide ayudar Tal vez puedo Envolver los regalos Quiero ayudar Pero soy muy pequeño Soy muy pequeño Hey, Bebé Juan Ven a ver Necesitamos que nos ayudes aquí Ayuda a papá Ayuda a mamá Todos pueden cantar Nos haces genial Nos ayudas Gracias, Bebé Juan Estamos orgullosos Los sí Sé orgullosos Navidad es genial Navidad es lo mejor Mi momento favorito Sí, sí, sí Tiempo de reír Con todos aquí Trabajando juntos Es mucho mejor Nos encanta La Navidad Nos hace felices De todas las formas Navidad es genial Navidad es genial Vamos a jugar en la nieve Sí Nieve, nieve, nieve Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Ten cuidado al correr Y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Ten cuidado al correr Y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar Hay que cuidarse Si te quieres resbalar Grita Si te quieres resbalar Grita A una colina treparás Y por ella te deslizarás Si te quieres resbalar Grita Si te quieres deslizar Grita Si te quieres deslizar Grita Un buen casco usarás Y este te protegerá Si te quieres deslizar Grita Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar Donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar Donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Fa la 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 Juntos todos decoramos Fa la 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 es navidad Y felices entonamos Fa la 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 Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Fa la 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 Muchos dulces colocamos Fa la 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 Y cantamos todos juntos Fa la 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 esta vida Y nuestras voces alzamos Fa la 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 Bebé llama a Papá Noel ¿Papá Noel? ¡Mío! Muchas luces tintineando Fa la 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 es Navidad Decoramos y cantamos Fa la 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 Nos tomamos de las manos Fa la 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 esta vida Y bien alto entonamos Fa la 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 ¡Oh! ¡Hay que leerlo! Todavía no Colguemos ramas de acebo Fa la 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 Es Navidad Es momento de Adviento Fa la 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 Con atuendos navideños Fa la 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 Nuestras voces uniremos Fa la 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 Ja, 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 ja Pero primero a revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial hoy Lluvia, lluvia, splash, splash, vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá y papá Unas botas hay que usar y en charcos tú podrás saltar ¿Ves? A revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? Cuando estés listo divertido será Pero primero a revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial hoy Viento para volar, cometas, vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá y papá Un abrigo hay que usar si el viento hace un bus Siempre escucha a mamá y papá cuando decimos A revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? Cuando estés listo divertido será ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial hoy Sol, sol, qué emoción, ya llegó el calor Pero hay que hacer caso a mamá y papá Un sombrero hay que usar Todos listos a nadar ¡Es hora de jugar! A revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? Cuando estés listo divertido será Pero primero a revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial hoy Nieve, nieve, qué genial, vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá y papá Unos guantes hay que usar Unos guantes hay que usar si la nieve quieres tocar ¿Estamos listos? ¡Juguemos! ¡Sí! A revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? Cuando estés listo divertido será Pero primero a revisar y así por todo este segundo el tema ¿Estás listo? ¿Cuál vamos a lograr y pasemos un día especial hoy?